nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela y su retrospectiva financiera hoy nos va a hablar de un gigante estancado Japón quien fuera un verdadero milagro después de la segunda guerra después de los ataques con bomba atómica que sufrió y después en el cambio en el golpe de timón económico que dieron pues ahí se quedaron fueron rebasados por China por la India como ya nos ha explicado y platicado nuestro querido contador Rolando como estás querido Rolando bienvenido y muchas gracias de nuevo por esta participación que tal Jorge muy buen día y buenos días amigas y amigos si efectivamente voy a hablar sobre Japón que es un gigante económico de hecho aún sigue siendo la tercera economía del mundo sin embargo lleva 40 años estancada su economía yo creo que y básicamente eso lo menciono un crecimiento inercial ¿no Rolando? un crecimiento inercial es lo que ha mantenido este menor al 2% igual que todos los países que han seguido la absurda política de que la oferta y la demanda fije su tipo de cambio mira de hecho eso me surge por inclusive acontecimientos que están pasando ahorita yo pienso que nuestro actual presidente tiene ideas y planes muy buenos para el país veo que su principal objetivo es transformar al país buscando atacar la corrupción y la impunidad disminuir la inseguridad a través de la recuperación económica de su población en el camino a mi trabajo escucho sus cifuras matutinos y veo que tiene muy bien visualizada la dimensión interna de la que ya he hablado muchas veces pero yo observo que no tiene contemplada la dimensión externa de la globalización que es la más importante y para ello voy a hablar de Japón porque a Japón nuestro país le copió nuevamente digo la absurda política de que los precios de que la oferta y la demanda fije el tipo de cambio para ello voy a hacer una retrospectiva como se llama mi sección que atinadamente le puse Jorge Urzúa sobre la historia de Japón y una cosa curiosa es que las causas o el origen de los efectos económicos actuales se originaron a raíz de la terminación de la segunda guerra mundial en 1944 y 1945 no se puede nada más analizar los indicadores y las variables económicas si uno no se regresa para analizar el origen y las causas que han originado y transformado la economía del mundo entonces la firma de la rendición de Japón después de la bomba atómica se llevó a cabo en el acorazado Missouri el 2 de septiembre de 1945 anteriormente Japón se rindió después de la bomba atómica el 15 de agosto de 1945 casualmente la misma fecha 15 de agosto en la que se dio fin al patrón oro otro evento económico importantísimo Truman el presidente en aquella época de Estados Unidos le encargó a MacArthur que juzgara a Hirohito y para tal efecto MacArthur realizó una investigación sobre la culpabilidad de Hirohito en los crímenes de guerra cometidos durante la segunda guerra mundial sin embargo MacArthur era una persona mucho muy inteligente yo lo admiro bastante era una persona con mucha fe y confianza en sí mismo él pensaba que ninguna bomba ninguna bala lo podía herir entonces salía de las trincheras iba al frente de su ejército para atacar al enemigo y adicionalmente como era un excelente estratega y era muy inteligente y prueba de ello es la historia que le estoy contando MacArthur sabía que Hirohito para los japoneses no era un presidente normal sino que era un dios viviente entonces matarlo originaría una serie de problemas que traería muchas consecuencias el encuentro entre MacArthur y Hirohito fue un hecho histórico fue el 27 de septiembre fecha en la que MacArthur le perdonó la vida a Hirohito casualmente MacArthur se trasladó al palacio donde estaba Hirohito porque Hirohito no estuvo presente en el acorazado a Misurro durante la firma de la rendición sin embargo MacArthur lo fue a visitar entonces estrechó su mano y MacArthur le dijo es usted muy bienvenido señor Hirohito le dijo le dijo vengo hasta usted general MacArthur para entregarme al poder que usted representa como responsable único de todas y cada una de las decisiones políticas y militares tomadas ejecutadas por mi gente durante el transcurso de la segunda guerra mundial en esta guerra el único responsable de los crímenes de guerra soy yo y no mi pueblo así que quiero que todo el peso de la ley y toda la justicia recaiga sobre mi MacArthur le dijo no me interesa juzgarlo sino que lo que me interesa es la rápida recuperación económica del Japón y entonces MacArthur anteriormente convenció a Washington de que matar al emperador de Japón impondría grandes responsabilidades sobre el gobierno norteamericano incluyendo una fuerte inversión de recursos necesitaría un millón de soldados a refuerzos para llevar a cabo una acción semejante habría que restaurar e instaurar un gobierno militar y surgirían guerrillas por todas partes en su lugar propuso construir un país esa imagen y semejanza de los Estados Unidos y entonces MacArthur le dijo a mi lo que me interesa es la rápida recuperación económica de su país y le fijó a Japón un tipo de cambio muy subvaluado 351 yenes por dólar aspecto que ayudó a que los productos japoneses fueran muy baratos independientemente de todo el esfuerzo y toda la personalidad del pueblo japonés el cual es muy combativo y quiere mucho a su país independientemente de eso el tener sus productos muy baratos originó que los productos japoneses fueran muy económicos la mayoría de ustedes mis queridos amigos son muy jóvenes seguramente pero a mi me tocó una época cuando estaba chico en que los productos japoneses eran igual que China eran muy económicos pero les faltaba calidad sin embargo poco a poco fueron mejorando sus técnicas de producción y su tecnología se fue transformando todo lo electrónico venía de allá mi querido Rolando toda la la fayuca en ese entonces era japonesa todos los productos electrónicos los juguetes las teles los los este aparatos electrónicos venían de allá de Japón como ahora es de China exacto entonces que fue lo que pasó que inicialmente Japón empezó a crecer en base a artículos básicos como ropa juguetes pero poco a poco fueron sustituyendo esos productos por alta tecnología productos electrónicos este televisores este automóviles con un grado de tecnología muy elevado y Japón se empezó a levantar si podemos ver la primera gráfica es una prueba real de que de lo que le estoy hablando miren inicialmente como tuvieron un tipo de cambio muy subvaluado y a través de la convención de Britain Goods se acordó que nadie podía mover su tipo de cambio esto ayudó para que Japón fuera creciendo y entonces tuvo un desarrollo y crecimiento subvaluado altísimo mayores al 12% ahí tenemos la gráfica pero una vez de que terminó el patrón oro el 15 de agosto de 1975 a alguien se le ocurrió algún genio este modificar o establecer una política para que la oferta y la demanda determinaran el tipo de cambio entonces vea la gráfica con relación a su ahí es donde la puerca torció el rabo exacto a partir del 72 sus productos se empezaron a encarecer porque es una política absurda o sea yo quiero o invito a cualquier empresario que se le ocurra establecer su estrategia de precios en base a que la oferta y la demanda fije en sus precios esa empresa va a quebrar el país que establece esa política no crece o sea y llega a tener crisis económicas muy importantes como la tuvo Japón vean su PIB como a partir de ahí Japón su PIB empezó a bajar a tal grado que de 1986 a 1991 tuvieron una crisis muy grande que se llamó la explosión de la burbuja donde el gobierno japonés tuvo que apoyar y rescatar a su sistema financiero con 600 mil millones de dólares porque ¿qué era lo que pasaba? pensaban que su economía iba bollante iba creciendo tiene una moneda fuerte poderosa mucho mayor que el dólar pero ¿qué pasó? que sus productos se fueron encareciendo y al encarecer se quedaron fuera de mercado y sus empresas empezaron a reducir sus ventas si vemos si vemos la siguiente gráfica es un análisis que yo voy haciendo a partir de 1971 sobre los precios de los bienes y servicios a través de actualizar mil dólares de 1971 a valores reales y compararlos contra la economía de los Estados Unidos pero miren por ejemplo en la columna 4 pueden ver el tipo de cambio en 1971 no sé si ya se vea si Rolanda en 1971 el tipo de cambio era de 314 yenes por dólar pero se fue revaluando y en 2011 era 77.89 vean la diferencia o sea nada más hagan esa división mil pesos entre 314 y mil pesos entre 77.81 ¿qué pasa? pues que sus productos se elevan de precio aquí podemos ver que ya tenían una sobrevaluación con Estados Unidos del 111.8% con lo cual ha ocasionado que Japón a pesar de que tiene personas extraordinarias tecnología son innovadores en su dimensión interna es perfecta o sea es el país con menor inflación sus habitantes tienen un ingreso per cápita bastante bastante bueno entonces en la dimensión interna que es lo que está ahorita visualizando nuestro presidente va muy bien pero se olvida de que a través del tipo de cambio se mueven los precios en la parte internacional entonces si quieren veamos la siguiente gráfica en la que podemos ver las variaciones de precios de los productos japoneses en relación a los productos norteamericanos y México se le ocurrió copiarle la política monetaria a Japón que está pasando porque lleva varios años en los que la economía de México está estancada igual que la economía de Japón ahorita en la mañana siempre me compro el periódico y empiezo a analizar las noticias una noticia que me preocupa es de que dice que el tipo de cambio borra el efecto de las calificadoras porque ahora nuestro tipo de cambio está más fuerte que en muchos meses o años anteriores que es un signo de poderío y de riqueza económica pero les quiero hablar de monadas fuertes dice por ejemplo les comento que el euro fue revaluado del 2003 al 2007 llegando a estar un 57% arriba del dólar que originó los que quebraran miles de empresas de que la tasa de desocupación se elevara porcentajes que ni en la posguerra había tenido la zona del euro y miles de personas se quedaron sin poder pagar sus casas sin trabajo y muchas personas se suicidaron ante la desesperación el ejemplo de España tiene 46 millones de habitantes había 6 millones de desempleados imagínense 6 millones de desempleados que muchos de ellos son sostenes de 4 o 5 personas imagínense el efecto tan impactante de una moneda fuerte en la zona euro otro ejemplo en 1989 la inflación fue del 4 mil 924% en aquella época estaba Menem Carlos Menem como presidente de Estados Unidos y empezó a bajar la inflación para llevarlos hasta el 1.9% imagínense el 4 mil 924 la llevó al 1.9% que hizo pues estableció que un peso argentino era igual que un dólar hizo la paridad uno a uno y mantuvo esta paridad durante 10 años entonces internamente se fue controlando la inflación pero en la parte externa como la inflación de Argentina era mayor a la inflación de Estados Unidos y al resto de los países en el mundo elevó los productos argentinos y tuvieron una devaluación ya al final del mandato de Carlos Menem del 232% yo les puedo demostrar con hechos y con cifras reales que todos los países que se encarecen en la dimensión de la globalización tienen crisis económicas muy importantes y les puedo demostrar que todas las devaluaciones y les pongo a ejemplo de Brasil México Colombia Venezuela Corea Tailandia Malasia Indonesia y los países que quieran cuando se encarecen automáticamente sus empresas pierden competitividad y ya empiezan a tener problemas económicos se les terminan las divisas y cuando se terminan las divisas vienen las famosas devaluaciones y crisis mucho muy importantes entonces ese es mi mensaje o sea me preocupa mucho que todavía los expertos y las grandes universidades no alcancen a visualizar y a ver lo importante que es establecer estabilidad en los precios a nivel internacional porque todo lo que se produce en un país todo absolutamente todo se eleva o disminuye de precio en el extranjero cuando usted va a cualquier país y le y pregunta por alguna moneda por ejemplo va a Guatemala cuántos quetzales vale este producto si le dan los quetzales no tienen ni idea realmente cuál es su precio tiene que pedir el tipo de cambio para convertirlo en dólares en dólares ver el precio real y si ese producto está caro o está barato entonces esto me preocupa porque yo siento que en muchos años tenemos un presidente que quiere no se quiere enriquecer eso es lo que yo siento y yo creo en el observador él quiere lograr un cambio y poder pasar a la historia como una persona que transformó al país y acabó con muchos de los problemas económicos de México porque México es un país que tiene muchísimos recursos y muchísimas ventajas al resto de los países entonces yo como mexicano me interesa apoyarlo que a través de algunos de ustedes pudiera tener el contacto y le pudiera mostrar lo equivocado que es tener una moneda fuerte porque si nuestra inflación es mayor a los Estados Unidos que la es pues nuestros productos se van a elevar y vamos a tener y sufrir crisis con los cuales ya en un sexenio no se levanta no se repone ese es mi mensaje y mi enfoque del día de hoy hay que cuidar mucho porque es un regulador de precios el tipo de cambio la oferta y la verdad no son cacahuates o garbanzos o frijoles el tipo de cambio mueve los precios de todo lo que el país produce a nivel internacional si digamos que es el principal hilo conductor no solo de la economía sino del comercio y del desarrollo a nivel mundial Rolando con lo que hemos aprendido contigo es el factor no hay otro más allá de todos los factores geopolíticos y económicos lo que realmente rige ahora si que lo que lo que manda como dicen en el mundo es el dinero y el dinero en donde se en donde se se concentra pues en el tipo de cambio en la moneda no justamente es una si nos vamos a digamos a la interpretación más simple de lo que nos expones o estoy mal mi querido Rolando no estás bien tienes toda la razón acuérdense del ejemplo del agua y de los tinacos exactamente entre más se eleva de nivel un tinaco como todos están interconectados el agua se va a salir por más agua que le echen ese tinaco se va a estar saliendo por fuerza de gravedad igualmente el país que se eleva de precios las divisas se salen de ese país y se van hacia países que tienen un nivel más bajo de precios exactamente igual para mi equivalión es el libro más sabio que yo he leído y es una de sus leyes la ley de la correspondencia si quieres encontrar la solución al problema más complejo observa cualquier objeto del universo y al observarlo y analizarlo vas a encontrar la solución a los problemas más complejos y a los paradigmas más inexplicables y tiene toda la razón y en puntos prácticos perdóname que te interrumpa Rolando entonces es equivocada totalmente la política que hemos venido siguiendo imitando a Japón de dejar este flotación del tipo de cambio a la oferta y la demanda es totalmente equivocado hay que entonces tomar control fijar como lo hizo China China devaluaba y devaluaba el yuan necesitamos devaluarnos la magnitud que le hizo China tú ajustas tu inflación con el tipo de cambio y tus precios se van a mantener a nivel internacional fijos imagínate que maravilla que un extranjero venga a México y diga hoy el hotel cuesta lo mismo los alimentos me salieron exactamente al mismo precio este todos los servicios y facilidades no han aumentado ya tiene 10 años y los precios en México se mantienen vamos a México hay que viajar hay que invertir hay que producir con la parte interna no vas a poder incrementar por nada del mundo el PIB al crecimiento del 4% que se quiere se tiene que cuidar las dos dimensiones y mantener estabilidad y equilibrio en las dos dimensiones si no se observan las dos dimensiones y se hace de esa forma es imposible que se logre un crecimiento del 4% y no quiero ser pesimista ojalá y me equivoque pero dirán y que a pesar de que muevan como quieran el tipo de cambio México logre un crecimiento mayor del 4% oye Rolando y los números y las cifras y los análisis durante 50 años que he hecho y las experiencias de trabajar en empresas transnacionales y ver los resultados en el extranjero de como se mueven los productos de los países latinoamericanos me han demostrado que no es así oye Rolando y los efectos digamos perniciosos que tendría un choque inicial digamos de una devaluación se absorberían rápidamente vamos a pensar el intercambio de la devaluación en el tema de las gasolinas por ejemplo no 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 está bien es digamos la pregunta que básica que nos hacemos todos a todos nos asusta la devaluación porque si uy nos va a costar todo lo que exportamos mejor dicho este nos va a costar mucho más no entonces como 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 mitigar estos efectos perniciosos de una eventual devaluación o ajuste del tipo de cambio Rolando no pues una devaluación si genera problemas económicos muy fuertes ya la hemos vivido por ejemplo la más fuerte fue en 1982 se acabaron las divisas nos quedamos sin divisas como yo les comentaba en Televisa tuvieron que comprar exportadoras para poder generar divisas y poder tener dólares para importar las refacciones de los equipos pero ahorita en este momento sería mucho más grave porque cada día somos más dependientes del exterior imagínense la gasolina es importada que pasaría si se nos acaban las divisas y no podamos importar gasolina se frena la actividad económica no habría ya lo vimos ya vimos la escasez de combustible a inicios de año aviones más aparte de los alimentos que desde el maíz que somos el país donde se creó y se inventó el maíz importamos grandes cantidades de maíz somos de los principales importadores de maíz nos hemos hecho dependientes porque hemos matado la base de la economía mexicana a través de absurdos manejos económicos a través de las variables macroeconómicas así es o sea se crea el círculo virtuoso porque a mayor exportación de nuestros productos mayor ingreso también de divisas pensaron que México ya no iba a salir de su crisis tenía una deuda de 100 mil millones de dólares solo Pemex tiene 107 mil millones de dólares ahorita en este momento entonces pero como estábamos muy baratos empezaron se bajó el tilaco de nivel empezaron a caer divisas de muchas partes del mundo y entonces se empezó a pagar la deuda de los 100 mil millones de dólares le tocó una etapa importantísima a Carlos Serinas de Gortari que en un principio realizó funciones adecuadas o se empezó a pagar la deuda empezó él decía que iba a cuidar el ajuste del tipo de cambio y a los dos primeros años lo hizo pero después se le olvidó por querer manejar un milagro económico empezó a detener el ajuste del tipo de cambio y nuestros productos en el extranjero se empezaron a encarecer hasta que vino otra devaluación en 1994 y eso es algo que no aprendemos o sea que no hemos observado a través de los años y de todo lo que hemos vivido yo creo que ya debemos de poner atención para proteger a nuestras futuras generaciones de errores que se han cometido pero hay que observar ya no nada más hay que ver el celular y caminar por la calle sin fijarse en lo que te rodea sino ir chateando caminando andando en bicicleta manejando hay que observar hay que ser observadores es una maravilla la tecnología de hecho yo me he mantenido todavía activo en mi trabajo gracias a que cuido mucho el aspecto de estar al día en la parte tecnológica claro pero también hay que observar hay cosas hermosas que únicamente se pueden ver a través de los ojos no a través del celular no a través de la computadora entonces vamos a buscar también un equilibrio en eso no a los niños que tocarlos 100% al celular para que ya no den lata sino hay que buscar que jueguen que desarrollen su imaginación su creatividad así es Roland no, no pues sin duda palabras conceptos muy sabios como si es complicado de verdad es muy complicado el planteamiento tú lo explicas muy bien tienes una enorme facilidad para explicar pero si es un tema muy complicado de explicar y de entender fácilmente para quienes no dominamos como tú el tema pero si realmente como tú lo dices y como tu propia sección lo ha venido explicando en retrospectiva la historia nos enseña dónde está justamente ese error y que muchas veces son cuestiones meramente políticas las que impiden que los tomadores de decisiones den los pasos adecuados hacia una transformación en el tema económico gracias como siempre Rolando no sé si quieras agregar algo más bueno pues muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos el próximo miércoles querido Rolando Colchado gracias gracias por esta brillante participación como siempre un abrazo querido Rolando gracias a todos queridos amigos vamos a hacer una pausa gracias gracias gracias